Bueno, vamos a hacer un problema de física de dinámica. Dice, un cuerpo de 5 kilogramos se mueve sobre un plano horizontal por la acción de una fuerza paralela al plano de 49 nitros. Lo primero que tenemos que hacer es un dibujo y poner los datos. La masa es 5 kilogramos y vamos a suponer que se mueve hacia la derecha tirado por una cuerda horizontal que ejerce una fuerza de 49 N sobre el objeto. Si el coeficiente de rozamiento es 0,4, coeficiente de rozamiento igual a 0,4. Hay que calcular aceleración, velocidad y tiempo a los 10 metros recorridos. ¿Cómo se calcula la aceleración? ¿Qué fuerzas actúan sobre el objeto? Es lo que nos tenemos que preguntar. Aparte de la fuerza con la que estoy tirando, el suelo ejerce una fuerza de rozamiento sobre el objeto, que es contraria al movimiento. Si yo tiro para acá, la fuerza de rozamiento siempre es contraria. Si tirara para allá, la fuerza de rozamiento iría hacia allí. La fuerza de rozamiento se debe a las irregularidades que tienen los dos cuerpos que interactúan. Si los dos fueran lisos totalmente, la fuerza de rozamiento sería pequeñísima, pero nunca vamos a encontrar algo totalmente liso. Entonces siempre nos va a costar tirar y la fuerza de rozamiento se va a oponer. Tenemos que superar estos pequeños saltos que tiene que dar el objeto en las irregularidades. ¿Qué más fuerzas hay? Pues en el eje I hay dos fuerzas. Por un lado, la Tierra trae al cuerpo con una masa, con una fuerza gravitatoria P. Y por otro lado, si no hubiera otra fuerza de reacción, que es la fuerza que hace el suelo sobre el objeto que se llama normal, el objeto caería hacia el suelo. Entonces, siempre estos ejercicios hay que plantearlos de la misma manera. Por un lado, cogemos el eje X y por otro el eje Y. Según el segundo principio de dinámica de Newton, el sumatorio de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En el eje Y hay una fuerza N que va hacia arriba, la consideramos positiva y una fuerza P que va hacia abajo, que consideramos negativa. Y la aceleración en el eje Y es cero. ¿Por qué? Porque en el eje Y ni se levanta ni baja. La estoy tirando hacia Y y se mueve solo en el eje X. Por tanto, la aceleración en Y es cero. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? La fuerza y la fuerza de rozamiento. Y aquí sí hay una aceleración. Pues la fuerza con la que tiro menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Tengo que tener en cuenta la fórmula de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es mu por N. Así que yo de aquí ya directamente puedo despejar la N, que sería igual que P. Ya sabemos que el peso es la masa por la gravedad. En este caso sería 5 por 9,8, 49 N. Y luego sustituyendo aquí F, que vale 49, la fuerza de rozamiento que es 0,4. La normal que es 49, la 5 por A. Y puedo despejar la aceleración fácilmente. La aceleración sería... 49 menos 0,4 por 49, dividido 5. 5,88. Métro partido segundo al cuadrado. Y si nos piden el tiempo y la velocidad en 10 metros, esto ya es un problema de cinemática. Tenemos la aceleración, tenemos el espacio recorrido que es 10 metros, el espacio inicial va a ser 0 y solo tenemos que sustituir en las dos fórmulas, velocidad igual a velocidad inicial, más aceleración por tiempo y espacio igual a espacio inicial, más velocidad en el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Solo tenemos que sustituir ahí los datos que tenemos. No tenemos solo la velocidad final, pero vamos a suponer que la velocidad inicial es 0 y la aceleración es 5,88 por T. Y si tenemos el espacio recorrido, el espacio inicial es 0 y si tenemos el espacio recorrido, el espacio inicial es 0, la velocidad inicial suponemos que es 0 y tenemos la aceleración y de aquí podemos sacar el tiempo. Me queda que es 20 partidos, 5,88 raíz 1,84, 844 segundos. Y de ahí ya podemos sacar el tiempo, que el tiempo sería la velocidad, no, podemos sacar la velocidad, perdón, 5,88 por 1,844, esto es 10,844 metros por segundo. Y ya está hecho el problema, es fácil.